hola y bienvenidos de café ovni para normal y en esta ocasión bueno este será un vídeo bastante práctico para ustedes si así es va a ser bastante interactivo no porque después quien quiere puede opinar en los comentarios a ver qué buscó no o quizás que encontró mejor dicho con esta tarea no sea vamos a poner como dije cierta interacción en el canal y bueno o sea hay una portada de the economies no que hay muchos youtubers no que incluso se basan en las predicciones yo también las he tenido en algún momento en el canal y bueno siempre nos revelan lo que viene y ya en el 2002 hubo una portada muy interesante yo les voy a dejar la imagen y creo que más de uno más de una se sorprenderá porque habla del futuro habla de la mente habla de esa palabra no del con y bueno sea el futuro del de la mente no así que bueno es muy interesante no sé es muy actual tranquilamente recordemos que hace poco chile mencionó el tema de los neuroderechos no porque en neuroderechos que también está olvidado en el canal si lo quieren ver y bueno no sé que eran los neuroderechos porque se hacía porque en esta época no en este presente que casual también y bueno relacionado con eso también bueno como les decía recién el tema neuroderecho bueno neural link no que también está olvidito en el canal la era el transhumanismo por si lo quieren ver qué bueno no ya sabemos bastante que se trata eso o sea y sabemos lo que ha ocurrido con el chimpancé o el mono que terminó jugando porn no dirigidos de otro lado y también lo que pasó con los chanchitos que incluso elon musk decía como en tono de broma habían tres chanchitas y decía así a éste le movemos la cola y aquella se le mueve la nariz a distancia y eso la trompita y eso que bueno resultaba quizás gracioso como lo comentaba elon musk y quizás en ese momento no se tomaba en la debida medida no de lo que se quería plantear o lo que se quería decir bueno precisamente también es muy actual o sea que no solamente neural links utilizaría para bueno el tema de las enfermedades sino también o para personas que quizás no pueden móvil y movilizarse bueno otras cuestiones no motrices bueno eso les ayudaría pero también para que más se utilizaría y de hecho la mente es un tema actual pero muy muy actual de hecho y veía un vídeo en el canal de nacho no el investigador si lo quieren ver o sea es súper recomendable si no lo vieron hasta ahora verdad oculta donde bueno él mencionaba que ocurría con el celular y lo que una o uno habla luego cuando está buscando realizando una búsqueda en el buscador aparece no se lo relacionado y hay algo aún más curioso relacionado con eso qué tal no sé si alguno o alguna de ustedes se puso a pensar o les ha ocurrido que incluso cuando están pensando en algo no o sea después van al buscador y ese algo aparece o aparece una publicidad en sus redes sociales dicen pero cómo es posible o sea si yo ni siquiera lo dije ni siquiera hable solo lo pensé si no lo hicieron no sabe como él recomienda en sus vídeos no sea que bueno hagan la prueba en cuanto al tema de la escucha o sea que hablen y o sea que mencionen varias veces algo luego en el buscador buscan y aparecen yo lo que agregaría es eso no piensen en algo y luego después de un tiempo busquenlo en el buscador a ver si ese algo o en sus redes sociales les aparece alguna publicidad que sin decir nada en voz alta solo pensándolo aparece y me ha ocurrido entonces por eso digo lo que digo y me lleva a pensar si o qué conexión habría entre nuestro cerebro y bueno no el aparato o un aparato como el celular volviendo al tema que les decía de la portada no esa economis que llama bastante va mucho no bastante tremendamente la atención podría decirse bueno por la imagen también bueno y también está os está hablando mucho no es que esté de moda se está hablando mucho por lo que está ocurriendo del tema en neurociencias esa portada cuando se hizo en 2002 apuntaba a las neurociencias así que a tener mucho ojo a investigar y también investigar el tema no relacionado en euros ciencias a la en la magneto genic en mi perdón magneto genética o sea hoy hay muchos doctores y doctoras hablando de eso pero no tradicionales podría decirse no o incluso en redes alternativas así que busquen busquen un poco y van a ir relacionando el concepto no que les quiero decir o sea cuando les diga la palabrita grafeno que hoy está tan de moda o sea bueno van a darse cuenta no que se va para ese lado y que lo que supuestamente con el pin te lo dejan en un lugar no se queda en ese lugar en algunos casos y provoca bueno sos trump aunque ya todos sabemos pero también hay algunos vídeos en donde no solamente cuando ponen un imán cerca se pega y sino también en el o sea en la frente y hay otras pruebas también así que mucho ojo con eso magneto genética como les dije bien y que es la sería el contra y manipulación genética y aplicación de campos electromagnéticos que eso nos lleva a pensar también a esas famosas antes nada eso investiguen o sea por aquí no se puede hablar muy abiertamente si quieren hago algún vídeo en telegram café ovni paranormal en telegram ahí sí no sea libremente y bueno por lo pronto investiguen tarea para el hogar y otra cosita que les iba a decir muy interesante bueno parece que alguien se le escapó el mk no es como quien diría el mk ultra y bueno que le diga ganó sea bueno esa cantante que a veces dice cosas bastante polémicas como hace un tiempo no que lo de un abuso bueno también habló sobre el mal y ella dice que no tiene religión que es inteligente listo e invisible y como una serpiente no dice no tiene un color una raza bueno de religión como les decía mi política es una serpiente invisible que mientras planea sus ataques está pensando en cómo dividir a su enemigo en grupos más pequeños y débiles y luego va a ser que se odian entre ellos para que sea más fácil derrotar los esto lo dijo en una entrevista no en un pedacito y resulta bastante interesante aparte que utilice la serpiente como símbolo simbología no reptil así siempre el reptil como les decía en el vídeo de ayer metiendo la cola y en este caso parece como también les decía que se le escapó no es cierto con bueno está cantante que fue bastante polémica y a veces con sus dichos lo sigue siendo pero bueno en este caso es bastante interesante lo que dice y por lo pronto también si pueden investigar sobre lo que les comenté o sea puede que se sorprendan así que espero que estén muy bien es algo paranormal podría decirse pero si forma parte de nuestra realidad de lo que se está haciendo y lo que se podría hacer así que mucho ojo hasta luego que estén muy bien bueno disfruten el día y bueno será hasta el próximo vídeo muchísimas gracias a quien está en el canal y a quienes están sumando adiós